¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Una semana muy intensa en la que llevamos elecciones el 28 de mayo, un resultado fantástico para el Partido Popular, derrota absolutamente al Partido Socialista y ahora la consecuencia directa es la convocatoria de elecciones generales. Para el 23 de julio, como decía, mucha actualidad por analizar y la vamos a hacer de la mano de dos analistas, bueno, pues que tienen las claves del asunto. Para empezar, Benjamín López, su director de Es Diario, ¿cómo estás? Hola, Hugo, encantado de estar contigo, por supuesto, y con toda nuestra audiencia. Y también tenemos con nosotros a Ricardo Martín, periodista. Ricardo, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien, un placer grande y, bueno, fantástico con la audiencia que vamos a tener y con grandes periodistas como soy por nosotros. Eso, desde luego. Vamos a recordar un momento inédito que ocurrió, bueno, pues hace horas realmente, hace escasas horas, 48 horas, y es Pedro Sánchez anunciando la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. Acabo de mantener un despacho con su majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde para disolver las cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Domingo 23 de julio, comicios, elecciones generales. Benjamín, publicabas un artículo en Esdiario en donde analizabas el porqué de la fecha del 23 de julio, ¿no? Y hay varias razones. Sí, la verdad es que hay infinidad, yo creo que hay un ramillete, iba a decir infinidad, no, un ramillete de razones, no una sola. La primera y más evidente yo creo que es la estrategia de Sánchez de acallar las críticas y el ruido de sables interno, ¿no? Porque es evidente que hay mucha gente que ha salido absolutamente trasquilada de estas elecciones, que Pedro Sánchez desoyó las voces internas que le pedían que diera un paso a un lado, que restaba más que sumaba frente a los candidatos regionales y locales. Pero Sánchez, como digo, hizo oídos sordos, tomó un protagonismo inusitado en la campaña, aceptó el envite del Partido Popular y de Ceijó que querían convertir estas elecciones municipales y autonómicas en un plebiscito sobre la gestión del gobierno de Pedro Sánchez y los resultados están ahí, ¿no? Sánchez asumió el protagonismo y se ha castigado fundamentalmente a Sánchez más que a los candidatos, pues en cada región o en cada municipio, ¿no? Esa es la realidad y hay muchas cuentas pendientes que pasarle a Pedro Sánchez. La mejor forma de acallarlas es convocar unas elecciones que hace que, quieran o no, todos tengan que remar en la misma dirección, más o menos a regañadientes, hasta el 23 de julio. Esa es una de las razones. Otra, evidentemente, era intentar quitarle el protagonismo al PP, que se ha hablado por activa y por pasiva, ¿no? No dejarle prácticamente disfrutar de titulares de la gran victoria obtenida el domingo. Y, bueno, hay un sinfín de razones. Esas dos son probablemente las más evidentes, ¿no? Pero, veremos a ver, es una estrategia a mí suicida, más allá de la fecha, desde luego absolutamente inoportuna, ¿no? También el razonamiento por el que convocaba las elecciones, para mí, y con esto termino, para mí es prácticamente casi, te diría, que roza la legalidad, ¿no? Porque Pedro Sánchez venía a reconocer que ante unos malos resultados electorales para su partido, convocaba elecciones. Eso no es una razón de peso para convocar unas elecciones. Eso es un interés partidista, pero se supone que el presidente del gobierno convoca las elecciones adelantadas por interés del país, ¿no? Por interés de su partido, que es lo que vino a decir prácticamente en esa comparecencia sin preguntas en Moncloa. Ricardo, claro, una de las estrategias que persigue la Moncloa, tú tendrás más información seguramente que nosotros, es, bueno, pues ahora que hay que conformar los gobiernos autonómicos, el PP tendrá que buscar algún tipo de alianza, bien en forma de gobierno, bien en forma de pacto de investidura con Vox. Claro, las estrategias que van a seguir para movilizar a su electorado, que parece que está mucho más desmovilizado que el electorado de la derecha, que el electorado del Partido Popular, será que viene la ultraderecha. Cuidado que viene Vox, que viene la ultraderecha, ¿no? Esa será un poco la estrategia que van a seguir de aquí en adelante para, insisto, movilizar a sus votantes, ¿no, Ricardo? Una apatización sobre lo comentado aquí, totalmente de acuerdo con Benjamín, esta es una de las razones, digamos, el hecho de que acallar las críticas o, digamos, conmocionar a los posibles enemigos internos, pero vamos a brevemente recordar, o sea, Guillermo Fernández Vara ha ganado las elecciones en Extremadura. No parece que vaya a gobernar, pero ha ganado las elecciones. Crítico con Sánchez. Por supuesto, Page, crítico con Sánchez, ha ganado y va a gobernar. El único de los críticos críticos que ha salido muy mal ha sido Lambán, pero podríamos decir que de los críticos de Sánchez hay dos que han tenido resultados, que han ganado las elecciones, y el otro las ha perdido. O sea, que no está tan claro que el efecto Sánchez sea, digamos, la perdición de los socialistas, ¿no? Esto no está claro. Yo no lo tengo claro, ¿eh? Hombre, en las elecciones, durante la selección de la campaña, Ricardo, no querían ni verlo en pintura. Es decir, le dieron la espantada a Pedro Sánchez, los varones territoriales, en varias ocasiones. Sí, pues yo creo que se han equivocado. Ellos mismos tendrán que verlo. Si han ganado las elecciones, digamos, diciendo que Sánchez es un gran lastre para ellos, pues, hombre, ahora tienen que explicar cómo han ganado las elecciones. O es que son tan buenos, tan buenos, tan buenos, y Lambán es tan malo, tan malo, tan malo. Yo creo que sería un error, digamos, atribuir, como bien ha dicho Benjamín, hay bastantes factores. Yo no he escuchado todavía, digamos, alguien que haya analizado de una manera certera, nadie hasta ahora. Yo creo, escribí justamente la crónica para el siglo, y de pronto llegó, estaba escribiendo y llegó la noticia del 23, y sorprendió, y a mí me sorprendió. Pero, desde luego, hay una clave. Le pregunté por ahí, y una persona que se ha olvidado en las crónicas que consultó el presidente fue José Luis Rodríguez Zapatero. A Zapatero sí le preguntó qué convenía hacer. Y Zapatero le dijo, lo mío fue un calvario. Los meses que mediaron entre la derrota que sufrió Zapatero en las municipales autonómicas, recordad que fue realmente un tsunami, y el momento en el cual tiene que someterse Zapatero, que ya no lo hizo, claro, fue un martirio total. Y para el Partido Socialista fue un deterioro espectacular. Entonces, primer dato que ha evaluado Sánchez, ¿para qué esperar a noviembre? ¿Para qué esperar a noviembre? Si hay una situación tan mala, realmente, pues vamos a solventarla. Mala para su partido, ¿no? Entiendo. ¿Perdón? Mala para su partido, ¿no, Ricardo? Bueno, Sánchez ve a su partido, o sea, es el secretario general del PSOE. Es el presidente del gobierno, lo digo porque la prerrogativa del presidente del gobierno se supone que es pensando en el interés general, no en el interés de su partido. Bueno, bien, pero en ese caso podía cuestionar, que no lo pretendo, en fin, me lo pones un poco ahí. La presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, dijo que es que como resulta que Ciudadanos le estaba preparando la cama, pues ella anticipaba las elecciones. No sé qué tiene que ver la cama de Ciudadanos o de Ignacio Aguado en ese momento con el bien de España o el bien de Madrid. O sea, no sé qué, no sé, no lo pongo en relación. Simplemente, Díaz Ayuso vio una gran oportunidad y acertó políticamente en convocar las elecciones. Entonces, echó a Ciudadanos y convocó elecciones. Así que yo creo que la oportunidad, ellos, los políticos, son oportunistas, se les puede calificar así, son listos. En el caso de Sánchez creo que ha hecho realmente lo mejor para su partido y para él, igual que Isabel Ayuso lo hizo. La pregunta que me dice... ¿Es lo mejor para su partido y para él? Y para él. Pues se juzgaría en su momento. Pero ahora estamos hablando de lo que ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? Sánchez tiene seis millones de... Ya, pero que diez se salte en el semáforo en rojo no justifica que me lo salte yo también. No, yo digo, pero este cuestionamiento un poco infantil, en mi opinión, de que Sánchez lo único que quiere es mantener su sofá, su sillón, el Falcon y tal. Esta es una cosa, digamos, de un debate menor. Yo nunca entro en esto, pero me parece un debate como totalmente de un nivel como muy bajo. Afortunadamente aquí hay un nivel más alto y entonces ese tema no creo que merezca la pena discutirlo. Porque mantener el poder, esto es absolutamente evidente porque es el objetivo de cualquier político. Pero es que el poder lo quiere mantener hasta el alcalde... Claro, claro, desde luego. No se puede negar la mayor, Ricardo. O sea, lo que gusta Pedro Sánchez es mantener el poder. Se puede explicar de forma retórica como mantener su sillón... Desde luego lo que quiere es eso. Pero es que eso no es noticia, por eso digo que es un debate menor. Pero no es infantil. Es que es noticia. Es realista. Es que lo único que puse es el poder. Pero vamos, Ricardo, lo que está claro es que las elecciones están convocadas para el 23 de julio y eso sí que sigue una estrategia y es, como decíamos antes, desmovilizar al... Creen en la Moncloa, al electorado de la derecha que posiblemente esté de vacaciones, que pueda estar en otras partes y no cerca de su colegio electoral para ir a votar y, de alguna forma, tratar de movilizar a la izquierda en estos meses con el mantra de que viene la ultraderecha y que va a ser la causa, como diríamos. Lo del mantra te lo compro porque una de las líneas de campaña que ya conozco es votar PP es votar Vox. Acordaros de este eslogan. Votar PP es votar Vox. Acordaros de este eslogan porque es el eslogan. Bueno, entonces quiero decir que efectivamente te doy toda la razón. Es decir, donde se va a enfocar va a ser ahí. Y realmente yo creo que, claro, es complicado porque el PP va a tener que trabar acuerdos con Vox, aunque los deje un poco para lejos, pero vamos, todo el mundo sabe que el PP, que tiene resultados extraordinarios, no podrá traducir esos resultados extraordinarios en poder institucional sin la ayuda de Vox. Esto es objetivo, esto es así. Otra cosa sea que de pronto a la población le parezca estupendo, de que comparta lo que quiera, porque a mí no me preocupa que Vox vaya a mandar mucho. No me preocupa, pero realmente para el electorado de Sánchez sí que es una línea y un vector que puede ser eficaz. No sé si es del todo eficaz, pero es eficaz. Pero el otro elemento clave en la convocatoria, porque además de Rodríguez Zapatero, que he mencionado, que se habla con él para convocar, la otra persona es Yolanda Díaz. Es obvio que Sánchez ha pensado que necesita Yolanda Díaz un tsunami como el que ha ocurrido para forzar la unión de esa izquierda. ¿Le dará tiempo a Yolanda Díaz de aquí al 23 de julio de conformar la unión con Podemos, de conformar las listas? Sí, sí, sí. Y lanzar, digamos, lanzar el movimiento, decir, movimiento sumar, ya está, votenme. Entonces, hoy la encuesta, y es que, bueno, realmente no se sabe lo que puede pasar. No se sabe lo que puede pasar, porque el electorado se ha comportado de una manera que es la, digamos, la paradoja del siglo, y alguien lo tendrá que estudiar esto, como en una situación económica buena, como esos resultados económicos que, por supuesto, el PP no ha tenido ni un minuto para criticar la política económica del PSOE, por algo será. Entonces, con una situación económica de esta manera, con un contexto internacional en el cual Sánchez ha demostrado, o sea, todos los beneficios posibles para un candidato y ha sido derrotado, muy derrotado. Por tanto, ¿qué elementos hay aquí de fondo para el electorado español? Es una cosa que seguro que Mitch Avila lo va a estudiar bien, porque sabe de esto, y otros expertos lo van a estudiar. A ver, vamos a ver, yo creo que los elementos de fondo son evidentes, son clarísimos los elementos de fondo que hay. España está hasta el gorro de Pedro Sánchez, sus pactos, sus mentiras, sus leyes ideológicas, los resultados de esas leyes, su, diríamos, instrumentalización de las instituciones, empezamos por el CIS, pero siguiendo también por el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. La Fiscalía General del Estado, etcétera, etcétera. Cuando se apela al miedo a Vox, que va a ser efectivamente, yo comparto, ese va a ser el argumento principal, ya lo está siendo, de hecho, ya lo está siendo, la ola de, ¿cómo le llaman? De reaccionaria, que se nos viene encima. Ola reaccionaria, ¿no? Los pactos del PP con Vox, etcétera, etcétera. Claro, aquí la disyuntiva es clara. Ese argumento, yo creo que tiene un contraargumento facilísimo. Hay que votar a Pedro Sánchez para que, ayudado por Bildu, Esquerra y Podemos, frene al PP y Vox. Esa es la disyuntiva. Los ciudadanos tendrán que elegir qué es lo que quieren, porque efectivamente el Partido Popular es muy probable que necesite a Vox, en mayor o menor medida, dependiendo del resultado, pero va a necesitar a Vox. Ahora, lo otro, ya sabemos lo que es. Ese es el problema, es que ya sabemos lo que es. Es el sanchismo. El gobierno Frankenstein, las alianzas que nunca iba a hacer, las leyes a medida de los separatistas catalanes, me refiero a la sedición y a la malversación, la colocación de un ministro de Justicia al frente de la Fiscalía General del Estado, de otro en el Tribunal Constitucional, de indultos a la carta también para sus socios, de alianzas vergonzosas con Bildu, el blanqueamiento de Bildu, etcétera, etcétera, etcétera. Es el sanchismo. Y los españoles tendrán que decidir si prefieren PP con Vox o PSOE con sus socios enemigos de España, porque es lo que es. Gente que quiere destruir el país. Yo creo que ese discurso... Es que Rey Bildu, su objetivo principal ya también es acabar con España, efectivamente. Yo creo que el discurso... ...es el número uno de su ideario político. Creo que eso es indiscutible. El discurso que acabo de escuchar es el discurso que ha tenido éxito en las elecciones. Con una ETA que no existe. Es un antirrealista. Es que es evidente. No, 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 no. Una ETA... O sea, este hombre, Sánchez, ha perdido las elecciones con una situación económica buena. Ha perdido las elecciones... Eso es mentira, Ricardo. Eso es mentira. Estoy analizando yo y la prueba evidente es que el PP ni siquiera ha dedicado un minuto a la situación económica. Esa es la prueba de fuego para mí. Porque es la que ha tenido las elecciones primero, Ricardo. Y que avala mi tesis, que es que el PP en estas elecciones anteriores, en esta café no será, ni ha mencionado. Ha mencionado, sí, a una banda terrorista que no existe hace 12 años. Ha mencionado el separatismo catalán que ya hemos visto los resultados que ha tenido. O sea, va a la baja el secesionismo catalán y el separatismo gracias a la acción de Sánchez, precisamente. Por tanto, estos dos elementos que son utilizados en campaña de una manera falsaria, pero la gente los ha comprado. O sea, que bendito sea el que ha hecho el relato mentiroso. Pero que es falso de todo lo que yo he dicho. Es falso. Es una banda terrorista que no existe hace 12 años. Los señores de Bildu son unos señores que quieren entrar en la legalidad, que quieren hacer política en vez de usar las ametralladoras. y el independentismo catalán y el independentismo catalán está más bajo que nunca, como se ha visto en estas elecciones. Esos argumentos son pura falacia, pero han resultado... ¿Cuál es la falacia de todo lo que yo he dicho? Son mentiras, pero han resultado... Pero tal es mentira, ¿no? Eso sí que no. ¿Qué es mentira? De todo lo que yo he dicho en la argumentación, ¿qué es mentira? Está resucitando todo el día a una banda terrorista que hace 12 años... Hombre, Bildu, 44 etarras en sus listas, Ricardo, 7 etarras con delitos de sangre. O sea, quien resucita... Ricardo, quien resucita a ETA todo el día se llama Bildu. Bildu, a etarras, a asesinos en sus listas. Todo el día resucita Bildu a ETA. Ese es quien resucita. Eso es el fantasma de ETA y el fantasma de que ETA es un peligro para España y estas cosas no resucita Bildu. Porque es que Bildu es un peligro. Es que es una ignorancia. Bildu lo que quiere y lo ha demostrado es que ETA deje las metralletas que las ha dejado el asesinato y la extorsión y quiere participar en política. Y quiere premiar con cargos en el gobierno, con cargos institucionales y con cargos en municipios a aquellos que iban con las pistolas y a aquellos que iban con las metralletas y a aquellos que han asesinado. Quieren premiarlos que es diferente. Que quiere premiarlos porque quieren participar en las instituciones. Igual que Lira, igual que Lira, igual que los movimientos terroristas de todo el mundo, les pone la alfombra de oro para que sean políticos y dejen las armas. Y esto que en otras sociedades y la sociedad irlandesa lo ha tenido claro y ha elegido nada menos que ese partido como primer partido de Irlanda, recordémoslo, con 3.500 muertos a la espalda. Resulta que los señores que se sientan ahí en el parlamento irlandés son esos asesinos. Entonces, la sociedad ha comprendido que es mejor tener, tener, como bien dice el alcalde de Málaga, para decirlo, cuando hagan las elecciones, hombre, puestos así es mejor tenerlos en el parlamento que no matando. Vale, alcalde de Málaga, perfecto, ese es el tema. Bien, quiero decir que hay una falacia de éxito. Hay otra falacia de éxito que los independentistas quieren romper España. Pues romperán España, pero no sé cómo lo van a hacer con minoría, porque evidentemente se ve claramente que gracias a las políticas de Sánchez están en minoría. Y el tercer elemento es la economía. Dicho todo esto, queridos, algo tiene que haber pasado para el palo monumental que le han dado al PSOE. O sea, evidentemente, nadie lo llega. A nivel económico, antes hablabas de economía, a nivel económico, somos el país España con más desempleo de toda la Unión Europea y de toda la OCDE, es decir, de las economías desarrolladas a nivel mundial. Somos España el país que más PIB per cápita está perdiendo, a diferencia de todos los países de nuestro entorno. Mil euros que está perdiendo cada persona de media, de promedio, de PIB per cápita. Bueno, ya no hablamos de que todavía no hemos recuperado los niveles previos de la pandemia, cuando el resto de países de nuestro entorno sí que lo han recuperado. España todavía no lo ha hecho en tantos ámbitos de nuestra economía. Bueno, ya no hablamos, efectivamente, de toda la precariedad que hay con los contratos, que por mucho que se hable de que el empleo está subiendo, es mentira. Los contratos fijos y discontinuos están maquillando, están maquillando el desempleo en España. Luego, lo que se está creando aquí, sobre todo, es empleo público. Son funcionarios, empleo público, no es empleo privado. Hay, a día de hoy, un dato más, Ricardo, 70.000 empresas menos, 70.000, a día de hoy, 70.000 empresas menos que antes de la pandemia. Empresas privadas. Con lo cual, si estos son buenos datos económicos, Ricardo, a para y vámonos. Esta crítica no tiene el soporte ni de la COE, que ya es decir, o sea, la patronal no comparte tus opiniones. ¿Cómo que no la comparte? La patronal que ha firmado un acuerdo con las centrales sindicales de clase, totalmente, no está tan de acuerdo con eso. De hecho, a la política del gobierno le viene de cine esto. No, los datos que tú has dado, concretamente el de la OCDE y del empleo, que España es la cola, por favor, seamos, perdona, un poco rigurosos. En España ha sido siempre líder en eso, con Aznar, con Rajoy, que no llegamos a un 100% de desempleo. Eso es mentira. Hemos sido líderes de desempleo. Cuidado. Como Andalucía, como Andalucía, sigue siendo líder en desempleo. Eso es mentira, Ricardo. Como Andalucía. Eso es mentira. Somos líderes en desempleo. Es un problema estructural. Eso sí que es cierto. Lo que no es cierto es que seamos tan líderes. Es decir, hacía tiempo que no teníamos un 13% de paro en España. Como sí que lo hemos alcanzado recientemente con Pedro. ¿Me permitís decir algo sobre todo esto? Vamos a ver, yo coincido con Ricardo en que la principal clave con la que han votado los españoles no ha sido la clave de la economía, a pesar de que los españoles creo que no están nada contentos con la economía por una sencilla razón. Somos el país que mayor poder adquisitivo ha perdido, lo apuntaba Hugo. Es decir, somos más pobres que antes, podemos comprar menos cosas, podemos viajar menos y podemos tener menos libertad de decisión económica en nuestras vidas que antes. Y eso los españoles pues lo notamos. Aunque evidentemente no ha sido el principal motivo para censurar a Sánchez. El principal motivo, independientemente de que a Ricardo le parezcan falacias, ha sido la inmoralidad del gobierno de Pedro Sánchez. La inmoralidad. Es una inmoralidad pactar con esos individuos filo de tarras por mucho que la banda terrorista ya no exista. Me parece muy bien que no exista. Es mejor que estén las instituciones que pegando tiros, evidentemente, pero entre eso y pactar con ellos hay un trecho larguísimo y evidentísimo. Pedro Sánchez les ha blanqueado, ahí están sus resultados en el País Vasco. Si tú los conviertes en algo aceptable, pues se les vota, evidentemente. Eso es la responsabilidad de Pedro Sánchez. Pero te diré más, te diré más. Es que Bildu, aunque no exista, sigue siendo un partido absolutamente inmoral. porque según tu razonamiento tendríamos que admitir que el gobierno de España pactará impunemente con un partido de pederastas que hayan cumplido condena en la cárcel y que quieran hacer política. O un partido de corruptos. No, es que una cosa es la legalidad, una cosa es la legalidad, Ricardo, y otra cosa es la moralidad. Y en las urnas los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a juzgar no solo la legalidad de las acciones de su gobierno, también la moralidad. Por ejemplo, Vox. Por ejemplo, es un partido legal pero que a los españoles les parece inmoral. Sí, pero perdona, que ya terminó la argumentación. Sí, evidentemente, evidentemente. Por eso te decía al principio que aquí la cuestión es entre PP y Vox y efectivamente y Sánchez y todo lo que le cuelga detrás. Y creo que para la mayoría de los españoles también. Y eso es lo que se va a dilucidar en las elecciones generales y veremos a ver quién ganará. Pues sí, pues sí, pues sí. Evidentemente, Ricardo. Si vamos a tener un gobierno en el cual haya representantes de Vox con sus características que se conocen claro, pero bueno, esa misma pero Ricardo, esa misma inmoralidad esa misma inmoralidad que hice sobre Vox tendrás que decir también sobre Bildu porque del mismo modo que mucha gente en España y eso es cierto concibe a Vox como un partido inmoral eso sí que es cierto mucha gente en España también hay otras muchísimas personas en España que conciben a Bildu como un partido completamente inmoral. No, no, no solamente la misma la misma la podemos de acuerdo Ricardo te voy a hacer una pregunta muy directa sobre esto porque aquí yo creo que cada cual como hablamos de cuestiones morales pues conviene también retratarse legal, ya sabemos que es Bildu es legal fue dudosamente legal ya sabemos cómo llegó a ser legal pero bueno es legal aceptando las reglas del juego es legal pero la pregunta clara es Bildu es un partido más respetable que Vox Esquerra Republicana de Cataluña que viene de dar prácticamente un golpe de Estado en Cataluña hace nada es un partido más respetable que Vox no, no para mí es clarísimo o sea son legales todos y la moralidad igual que lo de los sentimientos de pertenencia a España o al país vasco eso es intangible de las personas con lo cual si tú me preguntas si son morales los tres te diré que sí son morales otra cosa es la conveniencia del elector sobre unos partidos u otros ¿te parece moral un partido que tiene 44 asesinos en sus listas que no tiene en su pasado que no considera que los no le parece ni al PSOE a mí a mí me parece para la democracia un éxito extraordinario porque tú no puedes dejar un éxito porque tú no puedes dejar a los ex-terroristas un éxito de la democracia sería no acercar a los terroristas a las cárceles dándole privilegios un éxito de la democracia y del Estado de Derecho concretamente sería que estas personas no se pudieran presentar a unas elecciones después de haber asesinado asesinado a sangre fría a cientos y cientos y más cientos de españoles sería un éxito del Estado de Derecho sería un éxito claro sería un éxito del Estado de Derecho que ahora mismo nos estuviéramos premiando asesinos reitero los ejemplos ¿qué ha hecho Condenable Vox? los ejemplos de terroristas asesinos 3.500 asesinatos en Irlanda por supuesto todos los movimientos terroristas el sueño que tienen los demócratas es que entren en la legalidad muy bien el mensaje de la ciudadanía es claro si ustedes quieren llegar al gobierno de España o condicionar al gobierno de España asesinen asesinen conviértanse ustedes en una banda terrorista asesinen a españoles y así consiguen llegar a las elecciones ese es el mensaje estando Pedro Sánchez el mensaje es ustedes pueden defender todo lo decíamos los demócratas los más mayores que estábamos entonces allí aguantándolo al momento de plomo decíamos esto pero vamos a ver ETA tiene que desaparecer porque desde la legalidad se puede defender todo incluida la independencia de Cataluña perdón del País Vasco este es el mensaje que los demócratas dimos en la transición y después de la transición a los Reyes 80 que todavía ETA mataba porque matan ustedes si pueden conseguir sus reivindicaciones desde la legalidad luego tú no puedes decirles que de pronto dices sí pueden ustedes estar en el Congreso pero si ustedes intentan formar parte del gobierno de España les vamos a echar hombre eso es una eso es insoportable para ningún no Ricardo lo insoportable perdona no 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 tú quieres que esas personas se sienten en los escaños del Congreso de Diputados pero que no participen porque han sido asesinos el gobierno de España desde luego que no desde luego que no presidentes del gobierno de España por supuesto desde luego que no que asesinos del gobierno de España pueden ser asesinos pueden ser asesinos juzgados que han que han hecho su paso por la cárcel y después pueden ser presidentes de España por supuesto porque si no la democracia está engañando está diciendo sí usted puede sentarse pero usted no puede llegar a nada porque usted ha sido terrorista donde decían los ciudadanos se llama se llama cuestión de estado en primer lugar Sánchez en primer lugar Sánchez prometió a sus electores que nunca se lo puede repetir cinco veces se lo vuelvo a decir no 20 veces lo prometió ¿por qué? por una cuestión simplemente de que es inmoral ya sabemos que es legal pactar con ellos pero es una cuestión moral no pacto con ellos porque es inmoral lo que le parecía moral ahora inmoral ahora le parece moral no, no, no es que vamos a ver dejar de matar Ricardo dejar de matar no es un mérito no hay que aplaudir a nadie porque deje de matar es un mínimo exigible es el mínimo mínimo minimorum para que esos señores se puedan sentar como otros ciudadanos en el Congreso de los Diputados eso no les convierte en respetables eso les convierte simplemente en elegibles no en respetables es que la diferencia es abismal un pederasta que ha abusado de niños aunque pase por la cárcel seguirá siendo un señor absolutamente despreciable absolutamente despreciable que podrá ser elegido para diputado por supuesto pero claro una cosa es ser elegible y otra es que eso le convierta en respetable no es respetable Bildu no es un partido respetable es un partido legal y respetable que ha dejado las armas para participar en política de España no es respetable es respetable bueno para ti será respetable parece ser que es más respetable para ti un partido que ha matado o un partido de pederastas ya si nos ponemos así que Vox igual no estás de acuerdo con las políticas migratorias de Vox bueno pues me parece fenomenal allá tú allá tú y todos los que piensen como tú pero eso precisamente los que los españoles vamos a juzgar el 23 de julio vamos a juzgar entre otras cosas no digo que ellos o sea primero son absolutamente respetables para mí Vox es totalmente respetable lo que pasa que los programas que predica y las políticas que predica pues realmente creo que son unas políticas muy dañinas que en Europa salvo Italia las están rechazando y no quieren saber nada de ellas evidentemente yo creo que no son convenientes para España bueno pero eso es un criterio que es que no son convenientes y algunas políticas de Bildu como se ha demostrado con el salario mínimo interprofesional y otras políticas son muy interesantes y son muy buenas para España y son muy buenas para España todo porque generan desempleo juvenil Bildu ha hecho una gran tarea para las pensiones para el salario mínimo y por tanto Bildu ha hecho muy bien su tarea la ha hecho muy bien ahora igual que Vox por tanto respetables lo son respetables lo son igual que Vox otra cosa sea Hitler hacía unas magníficas autovías y eso no lo convierte en respetable bueno yo creo mi opinión es que sí pero bueno en todo caso a lo que se va que es a lo que dice Benjamín naturalmente lo que se va a votar es eso pero lo que se va a votar si el planteamiento otra vez es igual de manipulador que es la moralidad pues entonces estamos otra vez mal porque la moralidad entonces entraremos en si es moral perdón si es moral o inmoral si es moral o inmoral pues es que los inmigrantes los inmigrantes tienen que buscarse la vida que los inmigrantes porque les damos a los menas de comer quiero decir que todo esto puede ser también inmoral por tanto evidentemente los ciudadanos juzgamos todo eso Ricardo Martín Benjamín López nos hemos ya quedado sin tiempo todo se deciría el 23 de julio que ya queda muy poco en ocho semanas hemos tenido dos comicios bueno realmente tres elecciones municipales elecciones autonómicas y ahora generales en tan solo ocho semanas algo verdaderamente inaudito pero desde luego se decidirá todo insistimos el 23 de julio el partido popular pues aboga por derogar definitivamente el sanchismo en el próximo verano en este verano que nos viene ya Benjamín López su director de Es Diario Ricardo Martín pero ahí está muchas gracias muchas gracias un placer gracias a vosotros gracias por invitarme gracias adiós gracias